que están viendo el espacio y tocando el fondo. El Imperio Romano, el más vasto conocido en el mundo moderno y al que se le debe la mayor parte de la organización geopolítica mundial que conquistó todo el occidente conocido por la humanidad en ese entonces, tuvo una serie de emperadores, el más destacado de ellos, Marco Aurelio. Marco Aurelio decía, y mucha gente muchas veces no sabe de dónde viene eso, y es un momento para que lo aprendan un poquito, si no conviene no lo hagas, si no es verdad no lo digas, porque él sostenía que la falta de la inteligencia y la eliminación de ella constituían un mal mayor que cualquier virus, que cualquier peste en la humanidad. Y esto lo dice él en el marco que tuvo que gobernar del 161 al 180 aproximadamente, unos 19 años. y por desgracia de él, cuando llega al poder, para el 165 llega una gran peste a Roma. Esta gran peste que mataba a 2.000 personas diarias en esa época en el centro comercial del mundo, que era Roma, y que diezmo dos tercios de esa población, y era mundial porque el mundo convergía hacia Roma a través de sus vías marítimas, que se unían, por eso era que decían todos los caminos conducen a Roma, los del mundo, porque por vías marítimas, por la tierra, todo como centro comercial. Y en ese momento, luego de las últimas guerras de conquista que tuvo con los pueblos bárbaros, ahí a orilla del Danubio, precisamente cuando los legionarios se enfrentan, traen consigo esa peste. Esa peste, dicho sea de paso, previo se llevó a su hermano adoptivo, a Lucio Vero, este que fue el más próspero de todos, y que murió aproximadamente a unos 59 años de edad, porque él precisamente había nacido en el año 121 y murió en el 180, peste que llamaron a Galeno para que le diera algunas ideas, y este gobernante hizo algo extraordinario que no había hecho nadie, ya cuando su hermano muere huyéndole a la peste, la tenía lamentablemente, cuando tú le huyes, lo que hace es irte con la enfermedad y morir. Él, viendo lo que estaba pasando con el pueblo, y sabiendo que fue uno de los más honestos que pasó por la dirección de Roma, el imperio más grande del mundo, organizó una serie de medidas, igualando a los ciudadanos ante la ley, bajo la previa constitución, declarando una ley para la protección de los envejecientes, las madres embarazadas, los esclavos y las personas discapacitadas, y tuvo un esto que muy pocos gobernantes y hombres honrados tienen. Durante dos, casi tres meses, estuvo subastando sus bienes para poder enfrentar con sus riquezas parte del tesoro que había sido afectado de la nación. Sin embargo, los gobernantes que tenemos hoy día, en medio de la pandemia, lo que hacen es enriquecerse. Y tenemos una serie de idiotas que gobiernan diferentes naciones del mundo, que han colaborado con su conducta a que crezca la pandemia. República Dominicana no es la excepción, y ni siquiera tengo que hablar de los Estados Unidos, que como un idiota se manejó en el inicio cuando Donald Trump no creía en esto. Y dijo que eso no era nada, y por eso ha sido la nación más golpeada del mundo, de los casi cuatro millones, tres millones ochocientos mil afectados ya en el mundo. Y ellos han sido, y han superado a los demás países que se vieron afectados primero. Lo mismo pasó con los italianos, que no querían cambiar su modo vivente, chantando en los balcones. Y fue uno de los más afectados. Lo mismo España, y todas aquellas naciones como Ecuador, que no hicieron caso, que terminaron dejando a sus muertos en las calles, prendiéndole fuego, o buscando fábricas de cajitas de cartón para enterrarlos. Y en medio de toda esta pandemia, el partido que gobierna tiene un plan que nadie ve. Y los más ilusos y estúpidos son los que están en la oposición. Porque con el miedo está claro lo que pretenden hacer. Y cuando hablé de aquellos que se enriquecen ilícitamente, esta pandemia ha sido utilizada para enriquecer grupos, para crear grupos económicos que han generado nombres comerciales en menos de 48 horas. Compañía que de asfaltar comenzaron a licitar y a comprar mascarillas, guantes, pruebas rápidas que fueron donadas con dinero del mundo, incluso con la gravedad de haber tomado préstamos, como ya he hecho mención antes, recientemente de emergencia al Fondo Monetario Internacional, 650 millones de dólares Héctor Vardés Alvicio a través del Banco Central. Y nosotros nos preguntamos todas las donaciones que yo establecía en una sumatoria de las que se habían hecho de las Naciones Unidas con todos los demás, más de 1.500 millones. Y uno se pregunta ¿dónde está ese dinero? Comenzando incluso por la misma provincia de Guadalajara. ¿Qué se hace con todo ese dinero? Y encima de todo esto he visto una combinación fatal de la ignorancia de un pueblo que se resiste a seguir las indicaciones de las autoridades que salen a galleras clandestinas, que salen a beber, a juntarse, a jugar domino y a beber romo, no ron, y que salen a las calles a jugar pelota, a volar chichigua y que la mayoría de manera inconsciente viola el toque de queda de manera interminable. Por eso tengo el temor de que en los próximos días se esté anunciando que se va a necesitar más tiempo de cuarentena. ojalá yo esté equivocado. Precisamente con la inyección del miedo, la ignorancia, los medios comprados y muchas veces las redes colaborando para que toda esta información falsa y lo que se dijo ayer se contradiga hoy, la gente en medio de todo esto comience a contagiarse, muchos pierdan el temor y crean que no está pasando nada, salgan a enfermarse y respeten a las autoridades y se cree un estado de pánico porque muchos para buscar pantalla y para buscar popularidad porque no nos ven ni los perros, ahora quieren identificarse como el pueblo porque cuando estuvieron como funcionarios ni siquiera se acercaron a darle una migaja de lo que en la función le correspondía como servidor público en auxilio del pueblo. Y se está generando un estadio de irrespeto a las autoridades que vi un mensaje del general, director de esta plaza hablando que iba a cumplir con manera más drástica las medidas de la cuarentena y el toque de queda porque se ha estado irrespetando y es cierto, lo hemos visto y la gente no entiende que esto se está haciendo para su protección y para la preservación de su vida para que esto no se contagie y no se siga propagando más como lo fueron las elecciones como lo fueron las benditas ayudas de la tarjeta solidaridad del programa FASE que con las largas filas en los bancos metido por la metida de pata del mal manejo del más reserva que al principio solamente había una sucursal y las largas filas se convertían en largas filas de contagios cuando debieron estar todas abiertas porque es el banco del gobierno mezclado a la cuestión esta de que cada quien en este país le gusta hacer lo que le da la gana pero el plan que yo veo más allá no es ese el que yo veo es el siguiente el partido de gobierno entiende que Gonzalo Castillo se está fortaleciendo porque lo están viendo como el héroe y que necesitan más tiempo de cuarentena para que en medio de este miedo y ahora de manera paradójica al principio cuando se necesitaba más que el ministerio de salud pública hiciera pruebas en mayor cantidad en los focos de contagio donde murieron más personas y se contaminaron más tomando como ejemplo San Francisco de Macorís Villarriba y las de la provincia de Duarte Santo Domingo Santiago La Vega y los lugares donde se estaban muriendo las personas para hacer estas famosas pruebas rápidas que dicho sea de paso han demostrado con un caso que vi ahí en la ciénaga vulnerabilidad porque a unas 26 personas le hicieron la prueba dieron positivo y ellos por sus propios medios fueron y estaban todos negativos esta gente estaba asustada y ahí están los videos que lleven con la justificación del ministro diciendo que esas pruebas son un 85% seguras pero que eso fue la aplicación metiéndole ese cuento al pueblo y lo que yo estoy viendo poco a poco que entre meterle el cuco a la gente extender la cuarentena diciendo que la gente se está contagiando porque ahora la famosa tendencia que el ministro decía que era la baja ahora como se están haciendo más pruebas están apareciendo más positivos como es lógico eso puede aumentar el pánico eso puede volver a aumentar el miedo y yo le pregunto ¿quién va a poder llevar más fácil a votar a llevar a votar a los inscritos en su padrón electoral o aquel que está dando tarjeta solidaridad aquel que está dando tarjeta o la ayuda del programa FASE a través del ministerio de educación también y aquellos que han estado haciéndose los héroes con el mismo dinero del pueblo creando un estadio de confusión porque todo el dinero se está invirtiendo en una publicidad que ustedes no ven pero que está ahí presente con un Gonzalo que se hace el presidente porque el presidente no habla solo firma decretos y quien está en protagonista de los barrios es Gonzalo ya ellos tienen encuestas incluso que dicen que Gonzalo tiene un 51% y que podría él ganar hasta la primera vuelta si usted le mezcla eso al miedo y lo que yo decía anteriormente la gente que tiene a sus viejitos dice bueno los que están siendo más vulnerables son los viejos no voy a llevar a mis viejos a votar la clase media alta no iría a votar para no arriesgarse si esto sigue así el programa de expansión y como esto lo han ido soltando poco a poco a propósito ahora van a comenzar a hacer un rumbo de prueba para que comiencen a parecer positivos y se expanda el miedo vuelva a requerirse el gobierno de manera obligatoria la cuarentena y entonces aquellos que tienen por ejemplo los que viven en un lugar y tienen que trasladarse a otro decir no yo no me voy a trasladar a otro lugar no voy a contagiar malas elecciones porque no la podemos pasar de aquí a allá y lo peor aún que en medio de todo esto hay un grupo de la población que cree que no está pasando nada y sale todos los días a contagiarse a propagar el virus por donde quiera si usted le agrega a eso que los dominicanos en la diáspora y cuando hablo de la diáspora los tres principales lugares donde están presentes los dominicanos